Y yo sé que tu amor es puro peligro Y yo sé, ahora cuando vuelvo tengo del río Porque no se me olvide esa noche en mi risa Que te muere con la brisa, flamenco y tu sonrisa No se me olvide esa noche en mi risa Un beso en el alma me brisa, que en el tiempo no hay brisa Bájame de la nube, nube, fue cosa de un día Yo sé, que se repita que yo sé que el mundo se puede acabar Y bájame de la nube, nube, fue cosa de un día Yo sé, que se repita que yo sé que el mundo se puede acabar Yo sé, que se repita que yo sé que el mundo se puede acabar